Durante tres días, jóvenes de diferentes comunidades de Pérez Teledón y que participan en el programa AXS de la Embajada de los Estados Unidos, están en un campamento que se lleva a cabo en la Casa de la Juventud en San Isidro de El General. Es un campamento de jóvenes emprendedores, estos jóvenes, ellos son alrededor de, a lo largo de todo el cantón, lo principal que se está haciendo ellos es trabajar temas de emprendedurismo, estos son muchachos de diferentes colegios técnicos de la zona, que están recibiendo cursos de inglés en la Universidad Nacional, específicamente en el programa de AXS, y con ellos se ha trabajado a lo largo de ahorita, ya casi están cumpliendo, están terminando lo que son los cursos estos, y por parte también de la Embajada de los Estados Unidos, ellos lo que querían darles, aparte de temas de inglés, darle un poco de unas habilidades blandas como lo son emprendedurismo, para que ellos salgan en la vida a no ser únicamente empleados, tal vez ellos ser jefes y ser dueños de sus propias empresas y poder generar empleo. En esta actividad la intención es hablar de emprendedurismo, con el fin de motivarlos a que en algún momento sueñen y concreten en tener sus propias empresas. Entonces en sí la actividad que se va a estar haciendo es un campamento de tres días acá en la Casa de la Juventud, trabajando con ellos, más que todo enfoques de emprendedurismo, como lo comentábamos, ellos se van a estar quedando acá, entraron el día de ayer jueves a las cuatro de la tarde y saliendo el día domingo, incluso el día sábado vamos a tener lo que es un tour, por diferentes empresas de la zona, donde ellos van a estar conociendo diferentes perfiles de empresas, y qué podrían hacer ellos o tener experiencias que los podrían ayudar en ellos en ese camino como jóvenes empresarios. Acá estamos en lo que es un proyecto de emprendedurismo, lo que venimos a buscar es fomentar ese emprendedurismo en todo Costa Rica, estamos trabajando con diferentes proyectos en diferentes zonas y buscamos siempre apoyar a ese talento tico que tenemos, que nosotros creemos mucho en nuestra juventud y este es un proyecto que de la mano de Junior Achismen, con ayuda de Casa de la Juventud, de la UNA y de la Embajada Americana, estamos desarrollando para qué, para venir a fomentar a un grupo de 40 muchachos de la zona, a que puedan mejorar sus ideas de negocio o tener los recursos para poder emprender su negocio. El inglés es fundamental manejarlo, por lo que de la mano con el emprendedurismo podrán salir adelante. Ahora para nadie es un secreto que el inglés ya no es como una opción del segundo idioma, si no ahora es obligatorio el segundo idioma, pero nuevamente es una herramienta que a veces se tiene mucho en cuenta para trabajar con empresas nacionales, multinacionales, lo cual no está mal, pero también hay diferentes herramientas, diferentes caminos y uno es el emprendedurismo, entonces brindarles a este tipo de jóvenes esos talleres les permite que poder tomar su decisión en el momento ya adecuado, me voy por emprendedurismo, me voy por empleabilidad o por qué no hacer los dos. Los participantes están complacidos y esperan aprender mucho. Es muy emocionado porque al inicio se tiene una idea de qué le va a expectar, qué actividades vamos a tener y al hecho de estar aquí recibiendo la charla de los muchachos, las presentaciones y que cada uno de nosotros participa, lo llena uno de mucho conocimiento y quizás lo que uno ya tenía acumulado lo está reformando, lo está acumulando más conocimiento y nos ayuda mucho para formarnos como personas. Es muy bonito porque uno aprende muchas cosas de las que tal vez uno tenía una idea y después al venir aquí cambia, aparte usted llega y se relaciona más con los compañeros que ya estamos en el mismo grupo de AXS, pero aquí estamos todos juntos, entonces hay unos compañeros que uno no conoce y aquí llega y aprendiendo, se aprende más con ellos y se relaciona más. Este campamento concluye el próximo domingo.